La presidenta Dina Boluarte sostuvo un encuentro con la fiscal de la Nación, esto luego de realizarse la instalación del Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana. Fue la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, quien esperó a la presidenta Dina Boluarte para dialogar con ella. Se saludaron y luego pasaron a otro ambiente. Este encuentro duró pocos minutos. Se da en medio de la polémica desatada por la declaración que tiene que dar la jefa de Estado sobre las muertes ocurridas durante las protestas. Este encuentro se dio luego de la instalación de la primera sesión ordinaria del Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana que se desarrolló en Palacio de Gobierno. Aquí la presidenta Boluarte hizo hincapié en el pedido del Ministerio Público. La fiscal de la Nación ha indicado que le faltan algunos recursos o presupuesto para poder avanzar en el trabajo. Haremos una reunión con nuestro ministro de Economía y Finanzas para ver esa posibilidad. Señaló que habrá cero tolerancia con la delincuencia, que se trabajará con el INPE para realizar requisas constantes en las cárceles y operativos en lugares donde venden celulares robados. Acusó al gobierno que le antecedió de descuidar la lucha contra el narcotráfico. Habló de una reformulación del Código Penal y el lanzamiento de 16 escuelas para la policía a nivel nacional. Cero tolerancia a la violencia, cero tolerancia al crimen organizado. El Perú quiere vivir en paz. Por su parte, el presidente del Consejo de Ministros, Alberto Tárola, anunció que se pedirá facultades legislativas para implementar los acuerdos tomados en el Consejo. Es por eso que la señora presidenta y el señor ministro del Interior ha anunciado que los policías que están en tareas administrativas van a pasar a cuidar los paraderos en las horas puntas, tanto de ingreso como salida de los centros de trabajo de todos los peruanos a nivel nacional. También manifestó que se mejorará en las comisarías, se reforzará al grupo Eterna en alianza con las autoridades locales y fortalecerá la investigación criminal y el uso de tecnología como la geolocalización. Se anunció mayor vigilancia en los paraderos, donde se producen mayores robos. Además dijo que se tiene que revisar el marco legal migratorio. El Consejo de Seguridad Ciudadana participaron ministros de Estado, el alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, mandos policiales, entre otros funcionarios públicos. Se propuso que la segunda reunión se realice en una localidad del interior del país. Gracias por ver el video.